¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con las palabras del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, sobre Pedri. ¡Vamos a por ello! España está preparada con futbolistas del valor de Pedri, de quien dijo que va mejorando en cada sesión de entrenamiento, en cada oportunidad, cada vez está más seguro. Pedri necesitaba encontrarse con Pedri, y aquí lo está consiguiendo. ¡Es que estoy alucinando! ¿Qué pasa, que Pedri no consigue encontrarse a sí mismo en el Barça porque le estamos tratando mal? ¡Es que no entiendo estas palabras de Luis de la Fuente! Ustedes sabéis, más que de sobra, que el Barça ha sido demasiado bueno con Pedri. Lleva cuatro años, cuatro años ausente, de todos los partidos importantes de nuestro Barcelona. Es más, o Pedri explota de una vez por todas en esta Eurocopa, o el club lo tiene que traspasar en este mismo verano. Ahí lo dejo. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. Partidazo mañana en la Eurocopa. España contra Italia a las nueve hora nacional. Y una de las sorpresas en la alineación de Luis de la Fuente podría ser la de nuestro crack Fermín López. Vamos a escuchar lo más destacado de la última entrevista que dio Fermín con la selección. ¡Vamos a por ello! Antes del partido contra Italia, no voy a ser muy original porque se lo dije a la mina hace una semana, pero ¿tú recuerdas dónde estabas a finales de junio del año pasado? Pues si no recuerdo más, estaba ya de vacaciones en mi casa, que ya había acabado la temporada con el Linares. Y nada, estaba ahí descansando, desconectando y pues ahora estoy aquí y nada, muy feliz. Y algún viajecito con Gaby y Cristo también te habías pegado a finales de junio del año pasado. Y con Biel Vicenç, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Bueno, son mis amigos más cercanos que tengo en Barcelona. Y sí, hicimos un viaje a Ibiza y nos lo pasamos bien, desconectamos un poco y nada, muy bien. De Ibiza a la Eurocopa, ¿qué bestia? ¿No todo lo que te está pasando este año? Sí, bueno, es difícil de imaginar, pero también lo que llevo luchando desde bien pequeñito, yo y mi familia y nada, muy feliz por cómo se están dando las cosas tan rápido y nada, me toca seguir que aún me quedo mucho. A nivel de selección, has entrado a la lista definitiva, te la fuente te ha dado confianza, debutaste ya en los amistosos, aún no lo has hecho en la Eurocopa. ¿Tú te has imaginado yo cómo puede ser el debut? Ya viviste el primer partido, ¿te has imaginado cómo puede ser saltar al campo en un ambiente tan espectacular como el de una Eurocopa? Sí, claro, obviamente lo imagino y estoy deseando poder entrar, pero bueno, el misterio que tengo que decidir es ir a lo mejor para el equipo y cuando me toque, pues aprovechar al máximo y ayudar al equipo dentro de lo posible. ¿Y tú eres de estos de que te imaginas cómo va a ser el partido los días antes o te ves ahí jugando en el campo? Sí, sí, normalmente pienso mucho, sobre todo el día antes, me imagino cómo se me pueden dar las cosas y bueno, es una manía, por así decirlo, que tengo siempre. ¿Y acostumbras a liarla bastante cuando debutas, siempre que te han dado la oportunidad, sales con descaro, con mucha personalidad, eso lo llevas ya adentro o es el hecho de haber tenido que también sufrir mucho para llegar hasta aquí? Sí, al final creo que esas cosas malas que me han pasado me han ayudado a madurar y cuando me ha tocado la oportunidad, pues he intentado ser yo mismo, no tener miedo. También mis compañeros que he tenido en ese momento y el mister, pues me ha ayudado siempre y bueno, me ha ayudado a que salga al campo con más tranquilidad y me salgan las cosas bien. El mister te compara con Gaby, por esta personalidad que tienes, por este atrevimiento también. Primero, antes que te lo quería decir, parece que te tomes todo como si fuera tu última oportunidad, esa como que sales a morder la hierba, a comerte la hierba enseguida. Sí, mi forma de ser, mi forma de entender el fútbol, intento dar el máximo en todos los momentos que estoy en el campo y nada, es como soy y seguiré así hasta que me muera ya y siempre muy competitivo e intentar ayudar al equipo siempre. La figura de Gaby te ha ayudado mucho en el Barça, en tu integración, no puede estar aquí por culpa de una lesión. ¿Qué te dice él, qué te aconseja para entrar aquí en la selección? Sí, él es como un hermano para mí, en final, desde los 13 añitos estamos juntos en la Masía, ahora en el primer equipo y desde el principio siempre me ayudó en el Barça, sobre todo para integrarme en el grupo. Me ayudó también en el campo cuando he jugado con él mucho y a la selección pues le he hecho un poco de menos y nada, pues me dio algunos consejos sobre el juego, sobre los partidos y la verdad que estoy agradecido también porque siempre ha estado conmigo. ¿Y más mantenido el contacto durante la concentración con él? Sí, sí, hablamos algunos días, le pregunto cómo va, él también hablamos pero ya más de vez en cuando y nada, lo he hecho un poco de menos aquí también. ¿Cómo te ha recibido el grupo más allá de Gaby? Bien, muy bien, la verdad no conocía a la mayoría de compañeros y la verdad que todos me han recibido de una buena manera y les estoy agradecido por cómo han tratado desde el principio y nada, creo que tenemos un gran grupo humano y esperamos que podamos conseguir grandes cosas. Ahora viene Italia, que es un rival que históricamente ha sido muy competitivo, es prácticamente un derbi mediterráneo. ¿Tú qué recuerdos tienes de los partidos contra Italia? Pues Italia, siempre que he visto a Tele son partidos muy duros, que tenemos muy trabajados, seguro que no lo pondrán muy difícil y nada, pues nosotros con nuestro fútbol intentaremos hacerle daño y ganar el partido. Ojito con el futuro de Fermín, que clubes como el Manchester United o el Chelsea están dispuestos a ofrecer por él hasta 60 millones de euros. Y ahora sigamos con el temazo principal, noticia de última hora, ya es oficial, el Barça cierra por sorpresa el fichaje del jugador más deseado de Hansi Flick. ¡Vamos a por ello! Pues bien, Flick se refuerza con Alex Valle para el lateral izquierdo. El agente del jugador se ha reunido con Deco en la ciudad esportiva para confirmar que estará en la pretemporada como estaba previsto. Alex Valle arrancará la pretemporada trabajando con Hansi Flick. El representante del lateral izquierdo, Alex Piqué, que esta pasada temporada actuó del Levante como cedido, se ha reunido con Deco, el director deportivo azulgrana, en la ciudad esportiva, para que le confirmase los planes que le habían anunciado. Con anterioridad, la cumbre estaba ya programada. Con la salida de Marcos Alonso, el lateral izquierdo de la plantilla del Barça ha quedado cojo. El presidente Jean Laporta ya habló de la necesidad de realizar algún retoque defensivo, aunque hay otras demarcaciones que son prioritarias. Alex Valle puede resultar una solución de la casa como dupla con Alejandro Valde. Una opción que ha estado sobre la mesa en una reunión captada por un periodista del Barça en la que se habló de que es un jugador que gusta mucho a Hansi Flick. Con Xavi, el Barça contempló a Alex Valle como opción low cost. La llegada de Hansi Flick al banquillo dejó su participación en stand-by. El defensa, que durante la temporada había recibido la visita de Bojan Krikic, aguardaba noticias del club. Alex Valle debutó en el primer equipo ante el Olot en pretemporada de hace un año disputando los 90 minutos. Además, este pasado verano viajó junto al primer equipo a la gira por los Estados Unidos. Xavi confió en él, incluso teniendo a Marcos Alonso y a Valde en la plantilla. Y el canterano consiguió disputar unos minutos en Las Vegas contra el Milán el pasado año en la gira norteamericana. ¡Ojito a Alex Valle! Tiene solo 20 anitos, es de la cantera, le encanta a Hansi Flick y tiene cualidades más que de sobra para comerle la tostada, incluso a Alejandro Valde. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Usar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!